Siempre tratamos de inculcar que la persona tenga en mente el movimiento, lo que está haciendo, presente en cómo se está moviendo para de esa manera hacer las cosas bien, así de así. ¿Qué tal atletas? Vamos hoy con un nuevo vídeo, en este caso le vamos a compartir una rutina de brazos, ok, aún así también vamos a tocar de manera antagónica o indirecta otros grupos musculares como los hombros, la espalda, pero digamos que el trabajo primero van a ser los brazos, entonces vamos a involucrar tanto un patrón de movimiento de alada como de empuje, lo vamos a hacer en superset, en circuitos, vamos a la candela, vamos a ello de una vez, vamos a empezar primero con la chin up, ok, vamos a hacer un chin up, ok, importante, ancho de hombros, ok, voy a redondear mi espalda en hollow y voy a subir, eso va a hacer que se distribuya más carga en mi bíceps, una vez pase el mentón voy a contar 10 segundos del hollow aguantando, mentón por encima de la barra, mantengo mi espalda redonda, eso va a generar mayor contracción en mi bíceps, a diferencia de lo que puede actuar mi espalda, una vez que pasen los 10 segundos bajo controlado, continuamos, vamos ahora con las extensiones electricias o comúnmente llamadas enterradoras, ok, en este caso lo voy a hacer en una barra por encima de la rodilla, digamos que una intensidad mediana, pero si lo ven fácil para 10 repeticiones pueden hacerlo en una barra más baja, ok, vamos a ello, ancho de hombros, alejo los pies, trato de que el cuerpo esté lo más paralelo posible el suelo, apretó mi glúteo, mantengo mi espalda en una posición neutral, preferiblemente redondeada para que actúe bastante mi abdomen y no se parta la cadera, los codos viajan por dentro, la nuca busca la barra, pasa y entro, voy a buscar 10 repeticiones, mira que el sol está candelísimo, así como la rutina, aun así si lo ven complicado para 10, traten de hacerlo bien y traten de que la calidad de trabajo sea buena como ven ahí, buscando la nuca a la barra, si lo ven complicado pueden trabajar en una barra alta como la que ven atrás, ahí, en ese momento, continuamos, sin descanso, vamos a la barra ahora de nuevo, los brazos un poquito más abiertos de los hombros, voy a hacer una pull up, no voy a pasar el mentón y voy a mantener cabeza a la barra, posición de 90 grados como si estuviéramos usando los bíceps, pulco de contracción en los brazos, vamos allá, activo escápula, respiro, trato de que los codos viajen en la misma dirección de los postes, mantengo el pecho alto, no dejo que los hombros se eleven, aprieto bien mi dorsal, depresión encapulante, vean como se ve mi espalda ahí, como viajan los codos, 10 segundos, aguanto, mantengo la tensión, mantengo el trabajo isométrico, aguantando, respiro, bajo controlado, ok, muy bien, vamos con el último trabajo, vamos a hacer flexiones cerradas, ok, brutal para trabajar el tríceps, al mismo tiempo trabaja de manera antagónica el pecho bien, espalda, mucho trabajo abdominal, vamos allá, son 10 reps, las vamos a hacer en suelo, formo un diamante con las manos, pecho a la altura de las manos, punta de pie, aprieto mis piernas, codo, cerrado, cuál es la idea del trabajo, la idea del trabajo es hacer estos cuatro ejercicios, tanto el jalón con hold o el aguante, las extensiones de tríceps enterradoras, el pull up, el agarre prono, posición de 90 isométrico también de nuevo, y las cerradas sin descansar cuatro rondas, ok, esa será la idea, si ustedes ven que hacen el primer set y terminan muy extenuados, pueden tomarse un minuto y treinta de descanso, la idea es que como siempre digo, la calidad no se sacrifique, si ven que terminan más o menos como estoy terminando ahorita, de una a la candela, segunda ronda, tercera ronda y cuarta ronda, este tipo de trabajo sirve mucho como de burnout o como de ser el quemazón al final del training, pero ojo, si para ti es difícil, lo estás empezando con el hacer pull ups, chin ups, etcétera, este trabajo puede ser complicado, lo puedes hacer con una rutina completa y es muy completo para trabajar los brazos, en realidad todo el tren superior, entonces yo voy a seguir aquí la candela, espero que lo hagan, los leo en los comentarios del feedback, no, fuimos, cuatro sets vamos a hacer el trabajo sin descansar, tratando de no sacrificar la calidad de movimiento, si eso pasa y no se cumple más o menos como se vio ahorita, esa forma de trabajo puede meter un poco de descanso, pero si no y sienten que tienen el nivel para hacerlo, hagan cuatro rondas de eso sin parar, para que vean la candela, lo fuimos. Gracias. 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 Gracias.